Terminó la prueba de botones, vamos al match en serio FX-Class Val Roy, segundo player, primer player, JonHu Viper Vamos a ver como plantea en este match Aparte un poco más defensivo JonHu Pero bueno, recordemos que de por sí Viper y JonHu también son jugadores, o sea, son personajes y jugadores explosivos ambos Una vez que logran el derribo, se van encima con Pedro Camino como Pedro por su casa, Aikles Ahí está lo que le estábamos echando de menos antes Aikles Soltar barrita Entiufado Aikles en esta pelea Bueno reflejo ahí por parte de Aikles se arriesgó Un poco bucear eso sin match Ambivos Ambivos Sapiens Uy Que ambivos se vio eso Aikles ahí comiendo Sapiens Ya Juntando barra adicional JonHu con el reset Y recordemos que el daño del... cuando uno esquita un combo muy largo no solamente el daño se escala sino que el porcentaje de barra que carga el personaje con cada movimiento Entonces al hacer un reset no solo vuelve el daño a cero sino que también vuelve la cantidad de barra que nos va a cargar a cero Lo que tiene JonHu también es lo cual estamos viendo JonHu confirma cada sismo Cada Thunder Knuckle Lo confirma todo con Burning Keep Todo Pocas veces lo falla Y en ese sentido por lo menos lo que es confirmar los combos completarlos y hacer bien los setups creo que JonHu es uno de los jugadores mas sólidos del S1 Como en todos lados también hay variedad de jugadores y estilos No solamente eso es necesario para ganar también se necesitan los reflejos, la lectura, posición, futs y una serie de otros elementos que se incorporan al juego Kles también ahí en lo que pasó recién en la pelea juega todo de repente cuando se ve en desventaja posición trata de arriesgarlo todo Kles se arriesga bastante en lo que es su juego La tónica de su juego es arriesgarse ¿Ballrock sirve para eso? No necesariamente La ventaja que tiene o lo que te ayuda un poco más a darte confianza para poder jugártela con Ballrock Es primero que tiene una resistencia bastante alta y segundo que si es un cabezazo se confirma en Ultra Si es un ex Dark Chopper por ejemplo se confirma en combo con Ultra Trata de salir le da presión Una confirmación por parte de Yung-Hu No le permitió escapar con Backdash ahí a Yung-Hu se lo castigó Un respeto Salud a la vecina Están jugando Tratando de ocupar la gran Pierre Balrock Jajaja Jajaja O sea antes lo conocía como la Gran Dogura Hizo una táctica de Vanilla de Vice Pero bueno, no lo se hizo famoso en el EWD Que bueno, que bueno lo que hizo Bastante entretenido el setup que aplica Kles ahí Esto es la última ronda ¡Fuelta! Un buen Thet por parte de Viper Uh Un Thet por parte de Viper Un Thet por parte de Viper Con Super Y queda en buena posición Kles ahí Frejando un poco la serie Y como tú bien decías teniendo el Super Uy, que ahí lo va a gastar y lo gasta Y lo gasta No ha alcanzado el rango No ha alcanzado el rango Bueno el escape de parte de Kles ahí con el TAP Utilizó la invisibilidad de los primeros frames Para esquivar la Ornic Niddy Ooooooooh Ooooooh Error de Yohu que le costó el round El match Ah entonces pasada de la serie 1 a 1 Yohu y 3 Bueno y que buen parte de Kles 2 a 1 3 a 2 2 4 1 1 2 1 2 6 5 6 6 6 6 7 8 9 Kiko Iglesias se le cayó se le cayó que mal que mal vi que apretó mal y primero salió un golpe chico salió un golpe débil antes del ultra eso fue lo que le falló a Iglesias con una lástima por el suerte para que un Kiko también lo capitalizó y no se quedó esperando a ver que va a ser como pegó eso donde cayó no como pegó lo tocó un proxapo mas paciencia por parte de Iglesias que es lo que tiene que hacer con ventaja de energía por lo menos versus Viper y con HAL con mayor razón no teniendo la distancia Kiko Iglesias uuuuuh me pareció del mismo un cabezazo podría haber sido mejor opción que un Kiko Iglesias está bastante tenso esto me pierde la calma Kiko Iglesias uuuuuh esta es la lucha esta es la lucha la lucha que es 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 la lucha bien, afinaba los reflejos de Kles ahí para escapar de la presión vamos a firmar el counter ahí, se expandió un poco de buco bien Kles, se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva se lo lleva, se lo lleva, 2-1 entonces a favor de Kles la serie uy, como le duelen esos castigos ahí por castigo simple y efectivo y a la esquina todos los antiaéreos buen escape de Kles para el saveon de Yun-Hu bastante, como podríamos decirlo, nervioso Yun-Hu le está jugando un poco en contra de la paciencia que presenta Kles en el mal además Kles está presentando un poco de lo que tiene en Yun-Hu pero de modo diferente como habíamos visto, Yun-Hu y Viper son personajes que se llevan bien porque ambos son explosivos tienen buena pasión, son técnicamente buenos y su juego se estabiliza al llevar al obediente al piso al obtener un knockdown Kles está haciendo también bastante explosivo pero en cuanto a su bloqueo pasa de guardia a ataque de forma super, de una forma super rápida uy, se nos fue se nos fue se nos fue no 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 tenía muchas opciones yo en cuanto a su caso así que bien aprovechado por parte de Kless bien al safe ya me diga que sea Kless buen castigo, buen castigo de parte de un Hull Kless está bastante firme si, está bastante sólido en su juego aire, aire buen castigo por parte de un Hull para el Backpack buen castigo de parte de un Hull buen castigo de parte de un Hull que bueno no, mentira que lástima de parte de un Hull buen reflejo y una muy buena reacción frente al Hull de Kless ¿pero por qué no pegó? probablemente lo pidió muy adelante seguramente con el borde del HITBOX del Sysmo X por eso no conectó el Ultra 1 porque tiene un HITBOX bastante pequeño no es tan amplio como parece levanta más polvo de lo que debería el Ultra por eso se ve una caja grande pero en realidad es súper pequeño el HITBOX activo del Ultra cierra la... uuuh uuh uuuuh uuh 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 ahí es cuando se la tiene que jugar que un judío no está saliéndole a cuenta por lo menos contra el clésico le pague la burning ahí a un judío vamos a ver que pasa entonces, overhead era la mejor opción, bastante buena el overhead drive pero por lo menos en block causa bastante problemas por las opciones que tiene recortemos también de que clésico ahora está en set point clésico utilizando sus tácticas, sus tips buen escape por parte de clésico ahí de la esquina, sacándose la presión y el ambivuo utilizando la invencibilidad alta está complicada la situación para panchito, para biker tiene que salir con una generalidad la puedo hacer todavía Jung-Hu todavía se puede oh, donde pegó eso eso se tarsan y hubo los de biker son bastante complicados ooooooooooo se lo llegué se nos fue si se nos fue 5 1 clés a Jung-Hu bastante con sal está Jung-Hu Jajajaja hay que decirlo no qué está de más si jajajaja jajajajajajaja jajajajaja jajaj quote